La elaboración de productos a base de palma es tradicional de Chilapá de Álvarez. En el taller, el portal de las artesanías, Margarita Jaimes, hace magia y convierte las bolsas tradicionales en verdaderas joyas de la moda. Pues es algo que me gusta, me gusta hacerlo porque todo esto se lleva un poquito de todo lo que es mi tierra, los colores, y pues ahora sí que hay diferentes manos que nos ayudan y es un trabajo. Margarita decora sombreros y otros objetos, pero sin duda las bolsas son su especialidad. Su esposo, José Flores, cose las bolsas en su taller montado en su casa. Ella pasa horas ideando cómo podrían verse más lindas. Este tipo de artesanías son muy buscadas por comerciantes de otros estados de la república, incluso de otros países. De verdad lo hacemos ahora sí que con todo el cariño y el amor y queremos que las personas, o sea, también sean justas con todos los artesanos que somos de aquí de Chilapá para que ya no nos estén que menos y que por favor, que mira, pues yo creo que deben de valorar un poquito más nuestro trabajo porque la verdad sí es cansadito, pero es algo que nos gusta hacer. Parte de algunas decoraciones son tejidos de telar de cintura de artesanas de la montaña de Guerrero. También se coloca pedrería, listones, entre otros artículos que usa para decorar las bolsas. Desde la señora que borda, desde la señora que trae lo de tepozonalco, desde la que hace las flores, desde la que hace la bolita, el capullo, todo esto por ejemplo, pues ahora sí que todas las personitas, hay hasta abuelitas trabajando, haciendo estos trabajitos. Y pues me dice la señora, yo estoy muy contenta porque pues yo sé que aunque sea para comer, vamos ganando. Además de ofertar sus productos por línea, Margarita coloca un puesto en el tianguis tradicional de Chilapa. En Facebook la pueden encontrar como el portal de las artesanías. Cada domingo aquí es donde Margarita ofrece sus productos a toda la gente que viene en busca de alguna artesanía. Imaginación, amor, entrega y dedicación son sinónimo de esta mujer que deja volar la imaginación para hacer y decorar bolsas de palma. No dude, visite Chilapa, visite el tianguis dominical y compre artesanía. Jesús Tira de Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.